El compañero de Héctor Torres, representante de la Asociación Civil Huracán Ecotáctica y de la Oceanóloga Flor Cabrera de la Facultad de Química de la Universidad Nacional Autónoma de México, el empresario hotelero Roberto Palazuelos Badiux refirió que se está analizando realizar la posible denuncia de un presunto desagüe de aguas negras dentro de un cenote desde una lavandería e informó sobre una serie de acciones que se están realizando para saber el grado de contaminación que presentan los cenotes y ríos subterráneos. Tenemos aquí el mapa del cenote calavera. En este momento, buzos especializados van a hacer un recorrido para hacer recolectas de sedimentos de varios tipos, ya que en esta área donde estamos en Tulum, viene la ruta de ríos subterráneos más grande del mundo y existe la sospecha de que una lavandería que está aquí atrás está arrojando sus residuos al cenote. Esto está pasando en otras partes de Tulum, no nada más aquí. Es por eso que yo agradezco mucho la presencia de ustedes, ecologistas de corazón, y vamos ahorita a hacer una investigación para ver qué está pasando, para que en caso de que sea así, se tomen las medidas pertinentes, ya sea hablarlo por la buena lid con las personas o proceder a la denuncia federal. Aquí tenemos un patrimonio muy grande. Me preocupa muchísimo Tulum porque si no inyectamos un capital fuerte en drenajes para evitar las filtraciones, corremos el riesgo de que las próximas generaciones no puedan disfrutar de este gran patrimonio que tenemos aquí, debajo de la tierra, en esta maravillosa selva. Por la fragilidad de los cenotes es urgente una cobertura total de drenaje sanitario en la zona urbana y zona hotelera de Tulum, además de los otros rincones donde están asentamientos humanos, toda vez que la falta de infraestructura sanitaria y buen manejo de las plantas de tratamiento para las aguas residuales en la localidad e industria hotelera se está ocasionando grandes desechos de aguas negras que hacen mucho daño a los ríos subterráneos más largos del mundo. Para Notivision informó desde Tulum, Francisco Canul.